Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares Menores con quemaduras requieren tratamiento psicológico profesional de por vida para reincorporarse a la vida normal, aseguran expertos. Juez de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento sin excarcelación contra coautor del homicidio de la ingeniera de sistemas de la Alcaldía, Maribel Benavides. Positiva respuesta de comunidad a campaña Plan Desarme, liderada por la Alcaldía Municipal y Policía Nacional. Continúa polémica por reubicación de casetas en el sector del Pedregalito. En Cultura, el Café Central, un lugar tradicional en cuanto a comida e historia se refiere. En Deportes, positiva resultó la presentación del programa de actividades que realizará el Instituto Municipal Pasto Deporte en esta temporada 2011. Informativo Municipal con Andrea Sarama y Olmedo Bolaños Jr. Bienvenidos al Informativo Municipal. En audiencia de imputación de cargos, un juez de Control de Garantías dictó medidas de aseguramiento contra Oscar Burbano Vega, sindicado de la muerte de la ingeniera de sistemas Maribel Benavides, quien se desempeñaba como subsecretaria de sistemas de la información de la Alcaldía de Pasto. Durante más de cinco horas, Oscar Hernán Burbano Vega, alias El Gordo, a quien se le dictó medidas de aseguramiento como coautor del asesinato de la ingeniera de sistemas Maribel Benavides, ocurrido el pasado 10 de noviembre, escuchó por parte de la Fiscalía la imputación de cargos. Más de 50 pruebas en su contra lo señalan. Se le han imputado cargos del delito de homicidio agravado, hurto agravado y calificado, en concurso con el porto ilegal de armas de fuego de defensa personal. El sindicado compareció ante un juez de Control de Garantías. Durante la audiencia guardó silencio. Sin embargo, en un interrogatorio de indiciado habría confesado su delito, que según las investigaciones se cometió por el hurto del vehículo de la víctima después de ganarse su confianza. El automotor fue vendido en el Ecuador por 2.000 dólares, de los cuales solo alcanzó a recibir 200. Mire que eran dos sujetos contra una mujer, dos hombres contra una mujer. Además, se la colocó en situación de indefensión. Se le suministró antes de matarla una sustancia para quitarle su voluntad en la crema de whisky. Una sustancia que la dejó mareada, que la dejó inmovilizada, que la dejó borracha, para quitarle su voluntad. Y se utilizó un arma de fuego, por eso se dan estas dos circunstancias de agravación. La Fiscalía le hace una serie de preguntas. Ese es el interrogatorio de indiciado, conjuntamente con su abogado defensor, él acepta la responsabilidad, pero ante el juez de control de garantías, decide guardar silencio. Ese ya puede ser alguna, lo podríamos llamar de esta manera, alguna estrategia de la defensa, para acudir a audiencias posteriores. Este video grabado por las cámaras de seguridad en la terminal de transporte terrestre de Paso, donde se aprecia el momento en que la funcionaria ingresó en compañía del presunto homicida para comprar un tiquete de viaje, fue pieza clave para descubrirlo, a quien se le atribuye otros delitos. Se había conformado una banda, no solamente es la muerte de Maribel, sino también es la muerte del esposo de la señora procuradora judicial, uno de Tuquerres, el señor Marcillo. En las últimas horas fue capturado por la sigina en Paso, alias El Tocayo, también comprometido en el homicidio de la ingeniera de sistemas. Ocho propietarios de casetas de comidas ubicadas en el sector conocido como El Pedregalito, en Bavaria, llevan más de tres años a la espera de una pronta reubicación por parte de la administración local. Un principio de acuerdo entre los propietarios de las casetas de comidas del sector del Parque Bolívar y la administración municipal se ventiló esta tarde luego de tres horas de diálogo con el alcalde Eduardo Alvarado Santander y líderes del sector. Esta es una de las opciones, estamos entre la posibilidad de dividir cuatro casetas del Parque Bolívar y cuatro en elegido, o la posibilidad de desarrollarlas todas en elegido que también estamos estudiando. Francisco Laspirán, directivo del Juego de Chaza, explica por qué este sector del deporte local se declaró contrario para que los espacios dedicados a la práctica de esta actividad fueran utilizados para vender comidas. Tenemos que defender a capa y espada, defender algo que es nuestro, algo que nos brinda recreación. Mire que allá juegan cerca de 200 adultos mayores, es mejor que estén jugando chaza, que estén por allá echando vicio. Marleni Pascuaza es una líder de las llamadas caseteras, quien por más de 30 años ha vivido de esta actividad, sustento igualmente de su grupo familiar, quien nos contó por qué no quería salir del lugar. Nosotros somos ocho familias y de las ocho familias dependen hasta de pronto unas 30, 40 familias más, porque son los que nos hurten el negocio, los hijos nuestros, las nueras, los yernos trabajan con nosotros. Hace 17 años una erupción del volcán Galeras cobró la vida de nueve personas, entre ellas siete científicos procedentes de diferentes partes del mundo. Actualmente el monitoreo del volcán se realiza desde los modernos equipos que tiene Ingeominas. Un jueves 14 de enero de 1993 el volcán Galeras concentró la atención de todo el mundo. Una pequeña erupción ocurrida hacia la 1 y 43 de la tarde cobró la vida de expertos vulcanólogos y turistas. Varios grupos lograron salir, ya habían salido del volcán y cuando había un grupo más reducido allí se presenta una erupción explosiva pequeña comparado con lo que ha hecho Galeras, pero pues la gente estaba ahí prácticamente en el cráter, la mayoría de las personas y otros estaban en lo que es la base militar. A raíz de ese evento eruptivo pues se mueren nueve personas, seis de ellas vulcanólogos. Ese día los científicos descendieron por el cráter principal para tomar una muestra de gases y estudiar piedras y otros materiales propios de Galeras. En ese tiempo había el razonamiento, la hora Gaviria que hablamos nosotros, y alguien sugirió cambiar el día de campo, estaba para el 13 de enero y sugirió cambiarlo para el 14 por esta cuestión de la luz y pues sonó razonable, se hizo ese cambio y pues cuando había la gente allá en diferentes actividades de campo de reconocimiento en el volcán, muchos equipos salieron, habían periodistas, habían curiosos, habían de todo, pues una gran cantidad de gente. La comisión hacía parte del programa para mejorar la vigilancia de los volcanes activos creada por la ONU tras la avalancha que arrasó a Armero. Hoy, 17 años después, gracias a la tecnología de punta, Ingeominas monitorea segundo a segundo cada cambio en el comportamiento del volcán sin necesidad de desplazarse hasta el cráter. Hola niños, soy Sergio, hoy aprendimos en la escuela que es la Saba, ¿cierto Lucía? Ajá, la Saba es la zona de amenaza volcánica alta del volcán Galeras. Si ustedes viven en Genoy, Mapachico, Griseño, Nariño y la Florida, dígales a sus papás que averigüen si su casa está en la Saba. Siente la tierra, te lo pide la vida. Proceso Galeras, con el apoyo del Instituto Republicano Internacional. Teléfono 731-1392, Carrera 34, número 1985, Palermo. Recuerde visitar nuestra página web www.pasto.gob.co que está disponible para que encuentre información importante de la administración y los hechos más destacados de la región. Usted está viendo el informativo municipal. Asesoría profesional especializada con expertos psicólogos requerirán para salir adelante los menores de edad que por aparente descuido de sus padres resultaron quemados durante la temporada de Navidad y Año Nuevo. 25 menores con graves quemaduras en tórax, brazos, manos y pies provocadas por líquidos hirvientes, gasolina y pólvora procedentes de barbacoas, sumaco, pasto, tuque, reslinares, policarpa, velenza, maniego, la unión, Roberto Payán, Caquetá y Putumayo son el triste balance que deja en esta región del país en el mes de diciembre de 2010 y comienzos de enero de 2011. Y para mí simplemente es porque los padres de familia no protegen debidamente a sus hijos. Hay tanto consumo de licor, tanta festividad alrededor y hay tanto descuido de la misma manera de los hijos y muchas veces los dejan solos en sus casas alrededor de las estufas con estas consecuencias. Sin embargo, de acuerdo con expertos en el tema, aparte de las secuelas físicas, los menores deben afrontar las secuelas psicológicas, por lo que requieren de asesoría profesional competente para reintegrarse a la vida cotidiana. Un niño con quemaduras de cualquier origen necesita todo un grupo multidisciplinario alrededor suyo para poderlo rehabilitar. Como tú lo dices, terapistas, terapistas ocupacionales y rehabilitadores de todo tipo, psicología alrededor, trabajo de enfermería y trabajo médico. Ante este grave panorama, directivas del Hospital Infantil Los Ángeles iniciarán desde mediados de año una agresiva campaña dirigida especialmente a padres de familia para sensibilizarlos en la importancia de cuidar debidamente a los niños y niñas, con el propósito de evitar que por accidentes de esta naturaleza queden marcados para siempre física y psicológicamente. FENALCO asegura que la deficiente malla vial y las irregularidades en la operatividad del aeropuerto Antonio Nariño impiden el desarrollo regional. Las notorias deficiencias que en materia de infraestructura registra el departamento de Nariño están llevando a traste con cualquier posibilidad de desarrollo regional. Según la seccional de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, es necesario la unión de los empresarios de la región, al igual que autoridades y congresistas, en procura de mejorar las condiciones de las carreteras en el departamento y encontrar una solución definitiva al tema del aeropuerto. Para que trabajemos con objetivos comunes, pienso que el departamento cuenta con personas trabajadoras y podemos salir adelante. Tenemos un problema grande de infraestructura que nos tiene limitados hacia el centro del país y pienso que solucionando uno de los principales problemas, aeropuerto y carreteras, podemos nosotros tener otras alternativas y mejorar así también nuestra parte económica. No es justo que en pleno siglo XXI, el departamento de Nariño tenga que sufrir constantes aislamientos con el resto del país por la falta de adecuadas vías de comunicación y de un terminal aéreo moderno y bien ubicado. En respuesta a la campaña Plan Desarme que lideran la Alcaldía de Pasto y la Policía Nacional, la comunidad entregó armas de fuego y municiones a cambio de bonos. Con el propósito de contrarrestar la inseguridad en Pasto, la Alcaldía Municipal, con apoyo de la Policía Nacional, continúa impulsando la campaña Plan Desarme con un balance positivo. Es una campaña que está desarrollando la Policía Nacional de Nariño en conjunto con nuestra Alcaldía de la ciudad de Pasto. La campaña Desarma tu Corazón se ha logrado excelentes resultados hasta el momento. Se ha logrado recepcionar de manera voluntaria 76 armas entre pistolas, granadas, revólveres, changones, munición de diferente calibre, etc. La campaña está enfocada en disminuir los altos índices de violencia, agresiones y homicidios, en donde las armas de fuego son las principales herramientas. El Museo Personal del Maestro Luciano Rosero, ubicado en el Barrio Centenario, pretende constituirse en un legado importante para las futuras generaciones de pasto. En el Museo Rosero, las diferentes especies de animales e insectos son los principales atractivos. En cada exhibición se cuenta una historia muy particular y curiosa que a través de los años se ha conservado. En el Museo Rosero, la historia natural, arqueología, etnología, arte religioso, domismática, gigantelia, antigüedades y lógicamente la colección de semillas. El fundador del Museo Don Lucio Rosero, de 87 años, oriundo de Sibundó y Putumayo, refleja el pasar de los años y las diferentes historias que vivió para poder recolectar cada uno de los artículos que lo integran. Junto a su amigo más antiguo, han rescatado animales e insectos que están por desaparecer. Porque en los santamontes nos encontramos de Tumaco para acá arriba, estaban volando. Y es que vuela cada 15 años, que vuela. Y ahora pues ya con las fumigaciones, pues ya no existe. En el lugar no existen condiciones para ingresar. Todos, desde los más pequeños, pueden hacerlo. Lo importante es llegar a conocer la historia y la cultura alimentándose de sabiduría. Don Lucio es quien se encarga de recrear y enseñar todas sus experiencias aprendidas con el tiempo, con su particular humor. Aquí confundimos policarpas a la barrieta, con la barrieta al lado de la carpa. O sea, lo mismo que confundimos. Sal de San Francisco de Sales, con Sales de San Francisco. Semillas de 240 especies, animales disecados, hallazgos indígenas de los ingas, elementos de uso antiguo y muchos otros han sido motivo de curiosidad de investigadores de todo el mundo que llegan al barrio Centenario, donde se ubica este, para comprender lo dicho por Rosero. A un museo se llega a buscar la paz y el saber. Un importante restaurante de la ciudad guarda fielmente los hechos históricos más representativos de Pasto. Con fotografía reseña los lugares y personajes del Pasto de los años 60. En el café central muy tradicional de Pasto se revive la historia de tiempos antepasados de los hechos más trascendentales que ocurrieron en la ciudad. Fotografías que datan de más de 50 años distribuidas en todo el lugar, además de recrear y deleitar las miradas, forman en este sitio un ambiente agradable que vale la pena visitar. El café central es un sitio donde uno llega y siente nostalgia, siente muchos recuerdos de nuestros antepasados, de nuestras, en mi caso, de nuestras abuelas, de nuestras tías, porque ellas fueron trabajadoras en la parte del hotel, todo lo que eran las comidas, la atención al público y yo me crié con ellas en familia y mirando todo eso como que me nació seguir, continuar con estas experiencias de ellas. Las viejas calles, las particulares vestimentas de la época y los personajes más destacados evocan la simpatía de quienes llegan a tomarse un café con sabor del pasado. Muchos recuerdos atraen este armónico lugar que un día fue conocido como el más prestigioso hotel, donde se atendían visitas de importantes ilustres del país y del mundo. Famoso en su época porque era un hotel, una casa residencial donde venían personajes como Mariano Espina Pérez, Laureano Gómez, Monseñor Puello de Val, personajes importantísimos del país y ellos permanecían aquí. La casa era una casa antigua, rodeada de patios, de flores, de jardines, porque a mis tías les gustaba mucho mantener una casa linda. El café central, como así se lo conoce, revive momentos agradables. Muchos de los que se concentran aquí, para intercambiar charlas, incluso sacan a relucir sus mejores historias de amigos y familiares, pero lo que más sorprende también son sus tradicionales recetas con toque casero, heredadas a través del tiempo. Y el café es delicioso, tan tradicional, todo lo tradicional, los quimbolitos, las empanadas de añejo, y los dueños son muy amables. Ubicado en la calle 16 con 26, el café ha sido el lugar indicado para investigadores e historiadores interesados en el pasado, pero además es un sitio muy especial para visitar si se desea recrear la memoria del pueblo pastur. Seguimos con toda la información deportiva con Olmedo Bolaño Jr. Olmedo, buenas noches y adelante. Hola Andrea, buenas noches y bienvenidos a la actualidad del deporte en el informativo municipal. Los diferentes directores de los entes municipales ratificaron su compromiso para con el Instituto Municipal Paso Deporte en las actividades que realizará en esta temporada 2011. Positiva resultó la presentación del programa de actividades que realizará el Instituto Municipal Paso Deporte en esta temporada 2011. El director de la entidad referenció ante los secretarios del despacho municipal todos los procesos recreativos y certámenes deportivos que el ente implementará en este calendario. Vemos que esta articulación que vamos a realizar con todos ellos va a traer mucho más resultados y va a presentar mucho más frutos en realidad en la administración del doctor Eduardo Alvarado Santander. Estamos muy optimistas de que en verdad lo que estamos haciendo y como siempre lo hemos hecho planeando las cosas las cosas salen bien. Los directores de las distintas dependencias ratificaron su compromiso de apoyar la realización de cada uno de los procesos deportivos. Pues sí, la verdad es que estamos mirando que el plan de acción es incluyente. Nosotros vamos a hacer los convenios correspondientes con Pasto Deportes para adelantar unos programas que se manejan desde la Secretaría de Gobierno como son Jóvenes de la Paz e Intercomunas. También vamos a mirar cómo nos vinculamos y la verdad que si trabajamos articuladamente creemos que es más efectivo todos los programas. La Secretaría de Educación trabajará estrechamente con Pasto Deporte sobre todo en la ejecución del torneo intercolegiado. Estos programas donde nos articulemos no solamente con Pasto Deportes sino con toda y cada una de las secretarías del municipio de Pasto son una estrategia muy importante sobre todo para aprovechar el tiempo libre para disminuir el pandillismo disminuir la violencia intrafamiliar. Deportivo Pasto seguirá cumpliendo con su etapa precompetitiva en la capital nariñense. El estratega Flavio Torres espera concretar el grupo definitivo con los jugadores que arriben este fin de semana como nuevos refuerzos de la institución nariñense. A última hora la directiva del Club Deportivo Pasto determinó cancelar los compromisos amistosos que el plantel nariñense cumpliría la próxima semana en la Sultana del Valle. El conjunto seguirá trabajando normalmente en la capital nariñense concentrando el grupo definitivo que disputará el torneo Postobón. Empezamos el nuevo año con el trabajo que nos da la base y buscando una exposición del cuerpo técnico para realizar la pretemporada y poder encarar el torneo de buena manera. Hasta este fin de semana se aspira a concretar la vinculación de jugadores importantes como el goleador Carlos Hidalgo y el volante Hugo Pablo Centurión para consolidar una base interesante para el arranque del torneo. Sí, estamos trabajando bien. Ustedes ven que estamos trabajando en espacios reducidos. Quieren mucho toque, tendencia a la pelota, entonces yo creo que se está haciendo un buen trabajo al comienzo de la pretemporada. Deportivo Pasto realizará uno o dos partidos amistosos la próxima semana en tierras ecuatorianas. En el colisio cubierto Sergio Antonio Urbano y en diferentes escenarios del sector suroriental de nuestra ciudad se cumplirá la jornada de la base clasificatoria de los torneos Intercomunas e Intercolonias 2010. Este fin de semana el Instituto Municipal Pasto Deporte continuará con la etapa clasificatoria de los deportes de conjunto de los torneos Intercolonias e Intercomunas, los cuales por las difíciles condiciones climáticas del último periodo del año 2010 no pudieron concluir con las distintas jornadas. Pero este fin de semana el sábado y domingo en la cancha de fútbol del Parque Bolívar se reanuda el torneo Intercolonias, entonces para que todas las diferentes colonias estén a la expectativa y acompañen a sus diferentes equipos para que nuevamente ya podamos dar finalización entre este mes y el mes de febrero. De igual manera el sábado y domingo fútbol de salón Intercomunas y Corregimientos en el Coliseo Sergio Antonio Ruano y a partir del lunes se reanuda también el baloncesto del torneo Intercomunas y Corregimientos. Terminados los compromisos en estos certámenes recreativos, se procederá a la coordinación de la versión 2011, la cual tendrá en acción a los mejores representativos de la región en las diferentes modalidades. Termina el Asilo Deportes Feliz fin de semana. La inseguridad es algo que podemos evitar. Ya son las 10 de la noche, es hora de estar en casa. Los menores de edad no deben estar en la calle ni en sitios públicos entre las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Un accidente de tránsito donde un motociclista resultó lesionado pasó a investigación de la Fiscalía. El accidente se originó en este sector de la Avenida Colombia cuando al parecer el conductor del taxi intentó hacer un cruce indebido y de repente apareció un motociclista quien según testigos llevaba la vía y no alcanzó a frenar chocando de frente con el automotor. De inmediato ciudadanos que estaban en el lugar socorrieron al joven motociclista que por unos instantes quedó inconsciente. A los pocos minutos fue conducido al hospital departamental para que fuera atendido. Tenía un carro de caballo ahí, yo le puse la mano para que se vea la vía y sí, me cedió la vía y el de la moto lo veí que venía como tiro entonces cuando yo ve que venía duro pues me paré me frené ahí yo aquí me frené y él le puse la mano para que pues no me va a dar o me hermana o algo hiciera algo y no, el hombre no llegó y tenga de una. Al respecto las autoridades de tránsito manejan su propia hipótesis. Se maneja una hipótesis pues aquí de que el señor hace un giro brusco o un giro indebido en la avenida y a raíz de esto se produce el accidente. El conductor de la motocicleta va por su respectivo carril por su respectivo lado el conductor pues aparentemente presenta golpes pero es trasladado al hospital departamental para su respectiva valoración. Por las condiciones del accidente los agentes inmovilizaron los dos vehículos y será la fiscalía la encargada de definir responsabilidades. Cerca de 13.000 barriles de petróleo se perdieron en Nariño como consecuencia de los atentados terroristas contra el oleoducto transandino durante el 2010 reportó la empresa Ecopetrol. La empresa Ecopetrol comunicó que 13.432 barriles de petróleo se perdieron durante el año anterior en el departamento de Nariño como consecuencia de los atentados terroristas contra el oleoducto transandino. En un balance sobre las actividades desarrolladas en la región a lo largo del año 2010 la empresa Ecopetrol informó que un promedio diario de 337 barriles de crudo fueron hurtados en esta jurisdicción del país. En un encuentro con periodistas de Nariño directivos de Ecopetrol señalaron que en el mismo año se detectaron 102 refinerías clandestinas 13 laboratorios 657.434 galones de combustible derramados por atentados y hubo 42 capturas. Lo que fue atentados terroristas es algo más de 12.000 barriles en pérdida y lo que fue apoderamiento de hidrocarburos por válvulas ilícitas y perforaciones está promedio en 123.000 barriles en el año 2010. Junto con la pérdida de hidrocarburos la otra preocupación de Ecopetrol es la afectación que se genera contra los recursos naturales. Para mí es un secreto que el año pasado tuvimos más de 201 válvulas ilícitas que representaron una pérdida considerable en hidrocarburo y que igual representa una afectación grandísima al medio ambiente y a las comunidades a todo el entorno del medio ambiente y a las comunidades vecinas del oleoducto. Una suma de 2.300 billones de pesos se invirtió a Ecopetrol en Nariño durante el año anterior en obras sociales. Más y variada información en el informativo municipal. Devinar Desarrollo Vial de Nariño informó que en cumplimiento de la Ley 2 de 1991 el Instituto Nacional de Concesiones expidió a las primeras cinco resoluciones de expropiación para el proyecto vial Rumichaca Pasto Chachagüí Aeropuerto con el propósito de dar comienzo a la segunda etapa del mismo y de esta manera adquirir los predios requeridos para ejecutar las obras correspondientes. Los predios afectados con la medida son el 20 55 57 22 y 26 en ese trayecto cuyos propietarios ya fueron notificados personalmente. Tanto Devinar como el Instituto Nacional de Concesiones señalaron que cumplirán a cabalidad el procedimiento de expropiación judicial establecido en las normas legales vigentes. Ambos organismos advirtieron además que los instrumentos legales amparados dentro del ordenamiento jurídico colombiano son de obligatorio cumplimiento. Hasta aquí el informativo municipal. Gracias por su amable compañía. Los esperamos hasta una nueva emisión. Que tengan un feliz fin de semana.